Muerdo tus labios que me sonríen, tus ojos se cierran a flotar a la bruma de la madrugada Mentes que arden se encuentran libres, se envuelven en lágrimas, radiantes los rayos de tu mirada El forno de tu ser, las alas del amor Sin buscar ya un porqué, porqué me encuentran esos ojos tan locuaz Si me encuentran esos ojos, me encuentran esos ojos Si me encuentran esos ojos, me encuentran esos ojos Si me encuentran esos ojos, me encuentran esos ojos Si me encuentran esos ojos Me encuentran esos ojos ¡Gracias por ver el video!